Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos al episodio número 5 prehistóricos y prehistóricas Bienvenidos todos a la web del prehistórico, otro podcast más que seguimos sumando Bueno, pues de momento voy cumpliendo la promesa chicos, voy cumpliendo la promesa La cual dije de que todos los lunes a las 10 de la mañana lo tendréis un nuevo podcast Hablando o resumiendo lo que viene siendo toda la semana del mundo de los videojuegos y otras cositas más, ¿vale? Obviamente no las tengo apuntadas, hoy ha sido un día un poco locura, la verdad ha sido todo para mí algo nuevo hoy Pero bueno, ya si me seguís en redes sociales pues sabréis, ya sabéis Rubén o WL tanto en Instagram como en Twitter Y T-H-E-V-O creo que era en TikTok, pero bueno si no me queréis seguir en TikTok me da igual Antes que nada pues quería mostraros esto de que, bueno pues aquí tenéis en pantalla la cueva del prehistórico, ¿vale? El podcast de videojuegos que podéis darle al botón de seguir que somos 22 personitas A ver si llegamos, estaría muy guapo llegar a las cifras tan bonitas de 30, ¿vale? Molaría un montón llegar a esa increíble cifra y bueno pues obviamente ya sabéis Si no habéis dado al botón de seguirme pues darle al botón, si no habéis valorado, valorarlo por favor Y tenéis encuestecillas, ¿vale? Que yo os pongo y tal para que vosotros las botéis la opción que queráis, ¿vale? Dejamos el spam por supuestísimo, antes de nada muchas gracias, ¿vale? Por el podcast anterior, el Xbox Showcase, la verdad que fue un podcast larguito, la verdad Bueno, larguito, estaba bien, una horita y un minuto, está bastante bien yo creo para escuchar Sobre todo todo lo que viene siendo el mundo de los videojuegos Y bueno, en esta semana pues obviamente lo primero de todo es que ha ganado, ¿vale? Ha ganado antes que nada la selección española a Croacia un 3-1, no, un 3-0 La verdad que yo flipando en la mierda con mis coleguitas que había ganado El primer partido del Eurocopa, la verdad que empezamos muy muy bien Y es decir que España jugó súper súper bien Pero bueno, obviando eso, ¿vale? Tenemos otra noticia que no la voy a poner en pantalla porque es que hoy voy cortito de tiempo como siempre Y es que, bueno, pues parece ser que el UFC 302 McGregor no va a pelear, tío Increíble, McGregor se ha lesionado el tobillo y no va a poder pelear con Michael Schalde La verdad que estaba ahí en deciso si pelea McGregor, si no pelea, si sí, que no, si sí, que no Y porque ni Dana White decía nada, ni UFC decía nada, ni McGregor decía nada, ni el equipo, ni nada Todo estaba totalmente oculto en una burbuja que eso nos explotaba Hasta que ya por una parte pues ya se salió a la luz toda la información de que porque estaban barajando El equipo de McGregor estaba barajando entre si sí y si no Y los médicos de tanto su equipo técnico y médico de McGregor como el equipo médico de la UFC Y al final pues han dicho que no, que es imposible, que no se puede pelear así y tal McGregor puso después, esta semana, creo que fue el viernes, creo, si no me equivoco De que, bueno, pues puso una imagen, una foto suya diciendo que no iba a pelear Que lo sentía mucho, que era una putada para él y que obviamente no querría dar ese espectáculo No estando al 100% de su prime, ¿vale? Por así decirlo, sí, vamos a decirlo, en su 100% de físico, ¿vale? Así que, bueno, pues lo he dicho, que no va a haber pelea También se ha caído Chimachaef, si no me equivoco es la pronunciación del nombre de este hombre El cual iba a pelear también con Whitaker y al final pues parece ser que se ha lesionado No sé si se ha lesionado, pero yo creo que sí Y al final pues no ha sido posible esa pelea La verdad que el 302, se están cayendo muchas peleas Pero bueno, Dana White está haciéndolo rápido, cogiendo luchadores Lo que pasa es que esa cartera tan especial que iba a ser con Conor McGregor Obviamente de siendo pelea estelar Pues al final se está yendo un poco a la mierda, la verdad Así que, bueno, vamos a ver qué está pasando y qué pasará durante esta semana Aunque bueno, todavía queda tiempecito La verdad estamos a 16 hasta el 29 de junio Si no mal recuerdo, es la fecha del 302 Así que, bueno, esperemos que traiga gente buena Gente competente para dar un espectáculo de un UFC bastante bueno Y por lo menos que pongan algún título, digo yo Bueno, pasamos ya al momento de videojuegos, ¿vale? Ya de aquí, espero que estéis todos bien, por supuestísimo Espero que estéis magníficamente bien Ya sabéis, los lunes son un poco difíciles, lo sé Pero bueno, fuerza, valor, energía, positividad No pasa nada, es un día Hay que echarle sus horitas Y luego somos libres y libres al bedrío, ¿vale? Así que nada, hoy 16, domingo de junio Mitad de mes, chavales, mitad de mes Junio nos va a decir desde el coche Adiós, ¿vale? Ya mismo, faltan dos semanas para que finalice Ya mismo va a empezar el verano Y bueno, los chiquillos ya van a estar de vacaciones La gente ya se va a ir de vacaciones La gente se va a ir a la playa En fin, ¿qué pasa? Que verano muchas veces, pues El tema de videojuegos anda cortito en la industria Pero parece ser que estos años atrás Se está viendo de que se está repuntando El lanzamiento de videojuegos Lanzamiento de actualizaciones ¿Para qué? Obviamente esto es muy sencillo Para que el mundo de los videojuegos No se estanque, ¿vale? Y todo siga fluyendo durante todo el año fiscal Entero, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues a lo mejor te lanzan una actualización Así chula, para que tengas contenido A lo mejor te deves contenido para un mes Dos meses, quizás tres Y eso es lo que te dura todo el verano, ¿vale? Para que tú puedas jugar Lo que pasa es que nosotros Los jugadores de videojuegos Somos muy ansia Muy todo Queremos abarcarlo todo Y no se puede, básicamente Y muchas veces Pasa en que juegas una actualización Que sacan nueva y tal Y tú dices, tío Me aburro a los tres minutos O a las dos horas O a los tres días Me lo he pasado ya todo Y estoy súper aburrido Suele pasar Pero bueno Recordando un poquito la semana pasada Ya sabéis que fue el tema del E3 No O el E3 O el E3, ¿vale? Ya sabéis que la conferencia de videojuegos De E3, ¿vale? Esta conferencia que se hacía en Estados Unidos Creo que era Los Ángeles No se celebra de aquí hace un año Creo que fue por el tema de pandemia De pandemia y tal Una putada porque Bueno, pues esos eventos de videojuegos La verdad que molan un montón Se conoce gente guay Y bueno, conoce gente que En el caso de que yo fui un evento de videojuegos Aquí en Madrid La verdad que conocí Bueno, conocí no Bueno, sí, se puede decir que sí Conocí en persona A chavales del mundillo de YouTube Twitch y tal Y la verdad que Me llevo una gran experiencia Porque eso está súper chulo, tío Ver los videojuegos que se van a lanzar Poder probar las demos ¿Sabes? Y eso está chulo, tío Es como el tema de la Bueno, pues conferencia de videojuegos O tema de Ferias de las cachimbas Que se llevan ahora Ahora por cierto está la feria de la cachimba Aquí en Sevilla La chicha mesa Bueno, y en fin En todos lados Conferencia de videojuegos de manga El manga, el Capcom Yo que sé, cosas de esas ¿Vale? Pero bueno No me enrollo Lo dicho Que todavía no me termino El día que yo hice el podcast anterior Fue el showcase de Xbox Por cierto Lo mejor, ¿vale? De estas conferencias Fue lo más top Y luego hubo Los del PC Gaming Show ¿Vale? Obviamente yo eso no pude No pude verlo Ni nada Por el hecho de que No tengo tiempo físico Para verlo Aparte llegaba muy tarde Tenía que grabar Luego el podcast En fin Tontería Tampoco me iba Aquí a expandir mucho ¿Vale? Lo dicho Tenemos aquí los anuncios Del PC Gaming Show Que muchos de vosotros Supongo que también lo sabréis ya Pero yo no lo sé Y nada Los juegos que vamos a empezar Son ¿Vale? Bueno Obviamente El PC Gaming Show Falta el Ubisoft Que ya también lo hicieron Y falta Nintendo ¿Vale? Nintendo Falta por decir Fechas Que ahora hablaremos de eso Sobre cuándo Qué día Tal y cual Qué juegos que no sé qué Que van a traer La Nintendo Switch 2 Tiene pinta ¿Vale? Pero bueno Los juegos del PC Gaming Show ¿Vale? ¿Cuáles fueron los juegos? Pues nada Aquí tenemos Starbile ¿Vale? Starbears ¿Vale? Anteriormente conocido como Project Mango Es el nuevo juego de Toukana Interactive Los creadores de Dorf from Antic El colaborador de Cursegast Se trata de un origen De los juegos de Construcción de bases Y gestión de recursos Que se estrenará En el Aces En 2025 ¿Vale? Luego tenemos A Street of Rock 2 ¿Vale? Bueno pues va a salir Anticipado Aceso anticipado En Steam El 14 de agosto ¿Vale? Prometiendo numerosas Ampliaciones de contenido Y mejoras en su cambio Hacia la versión 1.0 ¿Vale? Obviamente está En 1.0 Bueno todavía no está Sino que va a lanzarse A la 1.0 Porque todavía está En acceso anticipado ¿Vale? Yo el tema De acceso anticipado Discrepo ¿Eh? Eso es un tema De conversación Muy bueno Lo cual Me lo apunto Porque la verdad Que es muy interesante El tema de acceso anticipado Hablarlo sobre eso Pero bueno Pasamos al siguiente Ale Abbey ¿Vale? Un juego Francamente peculiar ¿Vale? Dice por aquí Gestionar una fábrica De cervezas Se parece mucho Por la imagen Que estoy mostrando ahora Se parece mucho A lo que viene siendo Fallout Shelter ¿Vale? ¿Sabes? Fallout Shelter El juego de Fallout Pero para móviles Que tiene las camaritas Y todo ese rollo Pues es más o menos Lo mismo ¿Vale? También tenemos Demon School ¿Vale? Un RPG táctico Con elementos de personas Y de guiallo italiano ¿Vale? Semblurigata El 13 de septiembre Por cierto Ya pasamos Ya Si estáis viendo Ya tenemos fechas Para después de verano ¿Vale? Tenemos juegos Que van a salir ya en septiembre Octubre Y ya vamos a tener Buen contenido Para traeros Aquí tanto en el podcast Como en mi canal de Twitch ¿Vale? Importantísimo ¿Vale? Y nada Pues nada 13 de septiembre Perdón PlayStation 5 Equipo Series XS PlayStation 4 Equipo 1 Nintendo Switch Y PC Me dicen de aquí Para que me veáis Mucho mejor A lo mejor Me veis Me veo hasta morenito Yo creo que esto está morenito No sé Vale Pasamos al siguiente ¿Vale? Store Make Store Gate Perdón ¿Vale? Trabajaron en Starcraft Bueno El... From Yind ¿Vale? Estudio fundado por Veterinaros de Blizzard ¿Vale? Que trabajaron en Starcraft Y Warcraft 3 ¿Vale? En el día hace también El día 13 de agosto Si tenéis muchas ganas De probarlo Eso sí Hay un buzle con acento Para el 30 de julio ¿Vale? Killing Floor 3 ¿Vale? Este juego Lo juegó hace como Millones de años Luz ¿Vale? Está chulo Para echar el rato Es un shooter Así con zombies Y demonios Es como Más o menos Como Se me parece mucho Al... Al Doom ¿Vale? No sé por qué Pero se me parece mucho Al Doom No sé La verdad Y nada Un espectáculo de sangre Into Shooter En primera versión Desarrollado por Tripwire Interactive Que promete mejorar Lo visto en los dos Anteriores Trenas ¿Vale? Obviamente Si es el 3 Hay el 1 y el 2 Lo pusieron El 1 y el 2 Lo pusieron hace como 200 años En Steam Gratis Para todo el mundo ¿Vale? Y bueno Por lo dicho No se ha desvelado Fechas de lanzamiento Pero llegará Tanto en Xbox XS Playstation 5 Y en PC ¿Vale? Copa City ¿Vale? Un juego para gestionar Un estadio de fútbol Este juego te dará Una idea de ello Un peculiar simulador Que puede comentar Muy bien al Football Manager Y que de momento Sabemos que tiene La licencia de Bayern de Múnich El Álcera Y el Flamengo ¿Vale? Y se pondrá a la venta En 2025 Bueno pues ya sabéis Como si queréis Os gusta el tema De fútbol y tal Pues ahí tenéis Un juego para dirigir Un estadio de fútbol ¿Vale? Tenemos a Tempopo ¿Vale? El juego de Witch Bean El Twin Indie Responsable de Unpacking Una de las grandes sorpresas De 2021 ¿Vale? Un juego de Puzzles ¿Vale? Si os gusta el rollo Puzzles Y echar vuestro ratillo Y tranquilidad de chill En el sofá Pues este es vuestro juego ¿Vale? Y bueno Pues nada Se publicará a finales De este mismo año Para PC y Xbox Seguramente Lo más seguro Que está en el Game Pass ¿Vale? Luego tenemos a Citizen Slipper 2 ¿Vale? Me quedo sin Sin voz Por Dios Mejores Indies De los últimos años ¿Vale? Su lanzamiento está previsto Para el principio de 2025 La verdad es que no he visto Absolutamente nada Pero Lo que veo de gameplay Tampoco es que me llame Mucha atención Para que no me engañan Así que bueno Lo tenéis por ahí Citizen Slipper 2 ¿Vale? Tenemos por aquí A un Beatle Un Beatable Madre mía Anda que mi presencia Es increíble Un Beatable ¿No? Un Beatable Madre mía Un juego en el que la música Es ilegal Y tú haces el crimen ¿Vale? Uno de los juegos Que más han llamado la atención Del evento Aunque habrá que esperar Hasta 2025 Para jugarlo Tío ya están dando Muchas fechas para 2025 No me gusta Pero lo que estoy viendo No me hace muchas gracias Este tipo de juegos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Fallen Aces ¿Vale? El primer episodio del shooter Con gráficos tipo Comic Noil The New Blue Interactive Se publicará el día 14 de junio La versión completa Más adelante Tendrá tres En total ¿Vale? Pasamos a Blueprints Nuevo trailer De los juegos de puzzle ¿Vale? Y llegará próximamente No han dado fechas todavía Pero bueno Y bueno Podemos probar su demo ¿Vale? Seguramente estará en Steam Obviamente porque es PC Showcase Estará en Steam ¿Vale? Importante Y bueno Tendrá su demo ¿Vale? Tenemos la Tactical Bridge Wizard ¿Vale? El 22 de agosto Se publicará este interesante Juego de estrategias tácticas En el que tenemos que realizar Proyecciones de infiltración Con un grupo de magos ¿Vale? Luego tenemos a The Rise of the Gold Idol ¿Vale? Este es otro juego El cual tiene pintilla También como de puzzle ¿Vale? Juego de detective Que destacamos en 2022 Una demo para Steam ¿Vale? Y perfecta para probar Este interesante juego De misterio Con una estética De lo más peculiar ¿Vale? Me recuerda mucho a Ay, ¿cómo se llama? Tío El juego este de misterio También Ay, no me acuerdo El estilo es Heavy Rain Pero no es Heavy Rain en sí Más rollo No sé Más dibujito ¿Sabes? Worship ¿Vale? Bueno, es un juego Que nos permitirá crear Nuestra propia secta Madre de mi vida Esto obviarlo ¿Vale? Ya tenemos hallados Por favor No queremos más Gumboadgood ¿Vale? Elemento cerrado Por un frenético Shoot Him Inspirado en Cuphead Y Last User Con una estética Interesante Y una jugabilidad Que parece que gustará A los fans De los arcades Con acción Sin deseo Si habéis jugado Alguna vez Al rollo Cuphead ¿Vale? Pues este os va a gustar Un montón Porque es el mismo rollo Yo no sé la gente Que se ha sacado Platino y tal Del Cuphead Porque es que De verdad Es para aplaudirle A ese hombre Porque Vi a un nota Que se sacó El platino Y manda cojones Pasamos a la siguiente noticia Bueno Esos por cierto Son todos listados De los juegos Del PC Show ¿Vale? Pasamos a la siguiente noticia El remédito Prince of Persia Las arenas del tiempo Se va a 2026 Tío ¿Qué pasa? Loco ¿Qué pasa? Increíble Macho Se ha reiniciado Tío Se ha reiniciado Dijeron Y lo sabéis Que iban a sacar Este año A finales Pero al final Nada Lo pasan a 2026 O sea Dentro de dos años Tío Me parece Una burrada ¿Sabes? Se anunció en 2020 Y originalmente Debían lanzarse En enero de 2021 ¿Vale? Luego llegó A acumular retrasos Como dice la noticia Y llegó a dudar De su salida Me pica el ojo Un montón En 2022 Ubisoft Montero Desarrollador De los juegos Original Tomaron el mando Del proyecto Y en 2023 Dejaron de claro Que el proyecto Estaba bien reiniciado Volviendo a la fase conceptual Eso es O que ha empezado de nuevo O casi Lo mismo No sé Yo creo No sé qué ha pasado ahí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tío Qué putada la verdad Pasamos a la siguiente noticia Es que Prince of Persia The Lost Crown Anuncia nueva actualización Gratuita Y una expansión Para septiembre Así que bueno Pues si tenéis ahí Un jueguecillo Este jueguecillo Podéis echarle un vistacillo Y tenéis también El DLC De la historia ¿Sabes? El DLC de la historia Que bueno Tiene buena pinta No está mal Sus cosas ¿Vale? Es un poquito de Prince of Persia Pero bueno Yo creo que Ya sabéis Que mira En este caso Es para septiembre Es después del verano ¿Vale? Lo hubiese Lo hubiese metido yo Agosto Para que la gente Lo pueda jugar en agosto Lo para que lo mejor También como es verano Pues me imagino Que los pobrecitos Desarrolladores Por Dios me trabo Tendrán que trabajar ¿No? Digo Perdón Tendrán que descansar Y tendrán que tener Sus vacaciones Como todo el mundo Pero bueno Pasamos a la siguiente noticia Y es que ha anunciado Ano 117 packs romana Para PC y consolas En 2025 ¿Vale? Una entrega popular Franquicia de juegos De estrategia histórica ¿Vale? Yo he de decir Que no he visto Este juego en mi puta vida Y vamos Aquí tenemos Como un trailer O avance Supongo que será Crearte tu ¿Cómo dice nada? El trailer Supongo que será Crearte tu civilización romana ¿Vale? No creo que sea Tampoco Mira aquí dice la cosa Que crearás Bastas metrópolis Y tener una leotica Impleja Y explorarás el mundo Mientras interactúas Con otras personas Y competidores ¿Vale? Llegará en 2025 Y parece ser Que no solo se publica En PC Sino que también habrá Un port Para PS5 Y Xbox Series X y S ¿Vale? Bueno pues mira Ahí lo tenemos Siguiente noticia Evil Empire Muestra el Templo del Fuego El primer bioma nuevo Que llega a The Rock Prince of Persia ¿Vale? Ya es disponible En Steam Madre mía Estamos con Estamos con Prince of Persia A tope La verdad Y es que bueno Pues ya está La primera versión pública Del juego Aquí ponen nuestras impresiones ¿Vale? Del Rock Prince of Persia En una estupenda vuelta De tuerca A Death Cell Pero aún está demasiado verde No sé si sabéis Cuál es el Death Cell Yo lo he jugado ¿Vale? Y bueno No está mal Es un juego ¿Cómo se dice Este tipo de juego? Tío Es El cual tú empiezas Avanzas todo lo posible Consigues monedas Y te matan Vuelves a empezar de nuevo Pero te van mejorando Con las monedas Que vas consiguiendo Y al fin y al cabo Vas llegando Más lejos Más lejos Más lejos Más lejos Y listo ¿Vale? Básicamente es eso No hay más ¿Vale? Está chulo para jugar un rato Pero llega un momento En que yo me aburrí La verdad Y lo dejé Porque es que Digo tío Es que esto es los huevos De hacer siempre lo mismo ¿Sabes? Pasamos a la siguiente noticia ¿Vale? La aventura narrativa Vampire De Masquerade Reconing of New York Recibe demo en PC Tanto en PC Y consola ¿Vale? Y bueno Pues nada Lo tendremos también En Playstation 4 5 Switch Xbox One Y Xbox Series XS O sea Todas las plataformas disponibles Menos dispositivos móviles ¿Vale? Y bueno Se sitúa en el presente Nueva York En medio de un conflicto Entre la camarilla Y los anarquistas ¿Vale? Así que No tiene mala pinta El juego Pero bueno Habrá que echarle Un vistacillo ¿Vale? Habrá que echarle un vistacillo Como siempre Si está en Game Pass Yo lo voy a jugar 100% Si me llama atención ¿Vale? Nada Nintendo Switch Bueno Nintendo en este caso Ha eliminado la integración De Switch Con Twitter En el firmware 18.1.0 ¿Vale? No hay novedades Con esta actualización O sea Que Han sacado esto Pero Ha eliminado la integración Con las redes sociales De Twitter Ya está Sabrán que ha con Elon Musk Porque otra cosa También es verdad Porque Elon Musk Ha estado todo el rato Actualmente Conseñamente Los precios Por usar su API En marzo de 2023 Poco más de un mes Después de su compra Por parte de Elon Musk A raíz de este momento Muchas empresas Han optado Por reducir Su compatibilidad Con la red Con la red social X Así que Es normal Tío Tío Deja de subir Tanto precio Cabrón Que se te ha gastado Un patisa Y ya está Intentando subir Precios por todos lados Por puta Ah por cierto Ahora también Elon Musk Hablando de Elon Musk También quiere sacar Un móvil Y el otro día Fue el call De Tesla Hablando un poquito De bolsa Así porque sí Y bueno Pues ese que está Con Optimus Su robot personal Dice que va a vender Millones y millones De unidades Y eso va a ser Un espectáculo No sé si habéis visto El vídeo de Optimus En Twitter Lo tienes Tú pones Optimus Tesla Y te va a salir un robot La verdad que El diseño La verdad que está Muy guapo Entre negro y blanco Se parece mucho A la película de Yo Robot De Will and Me No sé si la habéis visto Si la habéis visto Verla porque está muy chula Y eso va a ser El futuro nuestro Tío Peleas contra los robots A tope Pero se veía Los robots trabajando Cambiando batería De un lugar a otro Se veía lento He de decirlo El robot se ve lento Pero bueno Yo creo que eso es Porque todavía están Diseños Y programarlos Y bueno Todavía hay que Todavía queda bastante trabajo Pero bueno Más o menos 2026 2027 Sacarán ya los robots Y bueno También dice Tesla Bueno No dice Tesla Dice Elon Musk Que quiere sacar Un móvil de Tesla ¿Lo compraríais tío? ¿Compraríais un móvil de Tesla O no? Y bueno Hablando de NVIDIA Ya que también toma De videojuegos Y aparte Un poquito de bolsa El otro día Hizo el Ay ¿Cómo se llama? Hostia No me acuerdo Ah Maldita sea O sea Las acciones de Tesla Estaban a mil y pico dólares ¿Vale? Mil ciento y pico de dólares Por lo que han hecho Es Rebajarla ¿Vale? O sea Si tú tienes una acción Que cuesta mil y pico Han reducido el precio De la acción A ciento y pico Pero te dan La equivalente A esas acciones Si tú tienes Una acción Que cuesta mil Y la bajan a cien Pues te van a dar Cien acciones Perdón Diez acciones Que cuestan cien No sé cómo No me acuerdo Cómo se llama Ese puto nombre ¿Vale? Me va a salir en el podcast Seguramente ese nombre Me va a salir Pero ahora mismo No me acuerdo De cómo se llamaba A ese A eso que le llaman eso ¿Vale? Madre mía Estoy pesito ¿Vale? Estoy pesito hoy Bueno Siguiente noticia Y es que Marvel Spider-Man 2 Añadirá Ocho nuevos Trae uno de ellos Diseñado por La estrella De la champion Brasileña Vinicius Junior ¿Vale? Ciertamente Es una Decisión ¿Vale? Así que bueno Su historia de sesión 1.003.000 Disponible 18 de junio Y cuya principal Novedad es que añade Ocho traje nuevo Para Miles And Peter ¿Vale? Así que bueno Pues ya sabéis Tengo que jugarlo Tengo tanto el 1 Como el 2 Tengo que jugarlo Tengo pendiente Pero no Tengo entre el Diablo El de Witcher Y el Fallo Con el DLC De Nuka World Tío Pues que no me da la vida La verdad No me da la vida A ver si termino ya Con un juego Pero es que después Tengo que jugar Otros más Es que no me da la vida Tantos juegos Y tan poco tiempo libre Tío Pasamos a la siguiente noticia Y es que el Survivor Horror Retro Conscript Llegará en julio A PCs y consolas Sabéis que el otro día Hablé de este juego De que no se sabe La fecha Tal y cual Pues Team 17 Anunció la fecha de lanzamiento ¿Vale? Fácil Eficaz Y para toda La familia ¿Vale? Y es que Bueno pues nada La he llevado Para todas Las consolas ¿Vale? Tanto Xbox XS Playstation 4 Playstation 5 Switch Xbox One Y Y PC Obviamente Bueno pues nada 23 de julio Apuntado Os lo dije también Que iba a decir Tío yo me voy a jugar He visto gameplay No me gusta ¿Vale? No me gusta para nada Pasamos a la siguiente noticia Chavales Resident Evil Village Haya vendido 10 millones de unidades ¿Vale? Es la entrada de la saga Que más rápido ha alcanzado Esta cifra Me sorprende Pero a la vez No me sorprende Porque el juego en sí Está chulo La verdad El juego El juego mola El juego está chulo La verdad Está bastante interesante Es otro rollo Otro ambiente Y está guay Tío La verdad Fíjate tú Salió en mayo de 2021 Tío 10 millones Estaba bastante guay ¿No? ¿Vale? Ha superado Dice Se trata del juego más rápido De la franquicia En alcanzar esta cifra Superando al remake Al remake De Resident Evil 2 Yo he de decir Que yo no sé Cómo ha podido superar Al remake de Resident Evil 2 Porque el remake De Resident Evil 2 Fue una auténtica Chetada ¿Vale? Y perdiendo la sorpresa Pero recuperando parte De la acción De Resident Evil 4 Villages es la secuela Que esperábamos Ni más ni menos ¿Vale? Y bueno Obviamente El Villages está En Switch ¿Vale? Y Equipo 1 Equipo GS XS IPC Playstation 4 Playstation 5 Y dispositivos IOS seleccionados ¿Vale? Yo si no habéis jugado Os lo recomiendo Que lo juguéis Pero jugar primero al 7 Porque si no No vais a entender Algunas cosillas Porque le sigue Pasamos a la siguiente noticia Y es que Square Enie Confirma que Vision of Mana Se lanzará En agosto ¿Vale? La primera entrega De la saga En más de una década Este juego Es un RPG ¿Vale? La primera en más de 15 años Se presentó el pasado mes de diciembre Con un trailer De Game of War ¿Vale? En enero vi un vistazo Más en profundidad Durante el Developer Direct De Xbox No me llama La atención Mucho Este juego Muy Estilo anime Por así decirlo No me llama Mucha atención Pero bueno Si soy fanático De los RPG Como yo Os puede gustar Bastante Pasamos a la siguiente noticia Y es que el estudio De League of Week Perdón Geek Entra en hibernación Y cogelar el desarrollo De contenido Para Solium Infernum ¿Vale? Ya voy a hacer una primera ronda De despidos en diciembre Tío Empezamos con los despidos Yo no sé por qué despiden Tanta gente Coño De verdad Yo no entiendo Por qué despiden A tantas peñas Tío Es increíble Pero Había noticias Hay De que Hay más despidos Lo par que tampoco Quiero lanzar tantas noticias Pero en este momento He visto 3 o 4 noticias Fáciles De despidos Y digo Hostia No vamos a poner tantas noticias De despidos Que malas noticias Son tristes noticias Tío Yo os quiero alegraros Un poquito Coño Que estamos a lunes Con puñetas Que estamos a lunes Jolín Que estamos a lunes Venga Pasamos a la siguiente noticia Y es que Metallica Llega mañana Fortnite Festival Y es que Fortnite no para De gastar dineros En colaboraciones Esta gente Tiene mucho dinero Puñeta ¿Vale? El 13 de junio ¿Vale? Si usted no está previsto Para el 13 de junio Obviamente estamos ya 16 Pero bueno Si no habéis jugado Fortnite Y está ahí Y os gusta Metallica Ahora es el momento Idóneo Para echar un Fortnite Con vuestros coleguitas Y encontraros a Metallica ¿Vale? No soy muy fan de Metallica Pero bueno Los que seáis fan de Metallica Pues hay Y la tendréis ¿Vale? Obviamente Aparte de estos trajes También están disponibles Las siguientes canciones De Metallica ¿Vale? A ver si me suena alguno Enter Sadman Fue el Master of Puppets Reader the Lightning De Unforgiven Y Wherever I Might Run No me suena ni una Julio Parece que escucho yo Bastante Metallica Pasamos a la siguiente noticia Y es que Mixtape Llegará también A Playstation 5 ¿Vale? Uno de los títulos Más interesantes Del último show Que es de Xbox ¿Vale? Y es que parece ser Que el juego este Que vimos No sé si os acordáis ¿Vale? El juego este De ¿Cómo se llama? De los chicos Estos que hacían locuras Con el carrito El patinete Vimos esto fue un juego Que se lanzó En el showcase De Xbox ¿Vale? Recordaros ¿Vale? Está previsto Para 2025 Pero tenía Muy buen rollo Tío Tenía un Rollete Bastante chulo Bastante hippie Y la verdad Y la verdad Que molaba Molaba bastante El juego Así que nada Pues nada Va a salir también Playstation 5 Ahí está bien Tío Que de que Tanto los de Xbox Lancen juegos En Playstation 5 Que los de Playstation 5 Saquen juegos En Xbox Y bueno Y si no Que no nos lancen El mismo día Tío Lánzalo Pues un mes después Así Y bueno Todo el mundo Pues los que somos Jugadores De videojuegos Somos más felices Porque no hace falta Que te compres Una Play 5 O no hace falta Que te compres Un PC No hace falta Que te compres Un Xbox O una Nintendo En fin Cositas de esas ¿Vale? Pero bueno La competencia Algunas veces Entre compañía Para nosotros Es muy buena Pasamos a la siguiente noticia Y es que Elden Ring Otra noticia De Elden Ring Chicos Superan los 25 millones De copias Vendidas Antes del lanzamiento Del DLC Y es que Este juego Tío Es increíble En 3 meses Lanzaron 13 millones ¿Vale? En 2022 Cuando salió Y la cercanía Del DLC Y su compañero De promoción Le han vendido Alrededor de 2 millones De ventas En los últimos meses Es que es la polla La peña esta Tío Es la puta polla ¿Eh? Como venden Juego los cabrones Tan buenos En el juego Yo no lo he jugado Yo no soy muy De los soul No soy muy Fanático De Pero Ostras Tío Como venden Hijo puta Como venden Tío Ojalá Todos los juegos Venden Sin así Me molaría un montón Nada Playstation 5 Perdón Playstation Plus Extra Y Premium Recibirán Monster Hunter Rise Crusader Kings 3 Y más en este junio ¿Vale? Bueno pues Si tenéis Playstation Plus ¿Vale? Son Football Manager 2024 Monster Energy Supercross After Use Far Cry 4 Buen juego Dentro de KB Ano 1800 Police Simulation Patrol Office Lego El Hobbit Y Lego Los Increíbles Os recomiendo también El Lego Hobbit Tío Está chulo El Lego Hobbit Lo he jugado yo Y mola ¿Vale? Y por otro lado Hay un puñado de juegos clásicos Y de Playstation VR 2 Que llegarán Exclusivamente para los usuarios De Playstation Plus Premium ¿Vale? En el lado de VR Tenemos Kayak VR Mirage En el lado de los juegos clásicos Llegarán a la versión De Playstation 4 y Playstation 5 De Lego Star Wars 2 De Original Trilogy Y Ghost Hunter Y Daxter Que por cierto Daxter No lo terminamos Nosotros hace poquito Aquí en mi canal de Twitch Ya sabéis Que si no tenéis Si no sabéis Si tengo canal de Twitch Pues claro que lo tengo De Buo ¿Vale? T-H-E Buo Todos juntos Me buscáis en Twitch Y ahí está mi canal de Twitch El cual podéis darle al botón De seguirme Y lunes, miércoles Vienes, sábado y domingo Hago directito ¿Vale? Y también en mi canal de Twitch De Youtube Perdón Donde estáis viendo ahora mismo El podcast O si estáis en la plataforma De Spotify Pues ahí pondré los enlaces Para que echéis un vistacillo Y ahí subo todo Todo El contenido Que haga en directo ¿Vale? Pasamos a la siguiente noticia Es que el Limited Run Game Anuncia un Showcase Para la semana que viene ¿Vale? Con sus próximos lanzamientos Tenemos más Más y más juegos Y más juegos Y más juegos Y más juegos ¿Vale? Se emitirá a través de YouTube Y Twitch ¿Vale? La semana que viene En concreto la fecha escogida Es el 20 de junio Hoy sí Hoy estamos mejor ¿Vale? Estamos a 16 Mañana es 17 Pues dentro de 4 días Tenéis el evento Del Limited Run ¿Vale? Así que bueno Pues si queréis echarle un vistacillo ¿Vale? No se ha desvelado el contenido exacto Ni tenemos pistas De qué juegos se mostrarán Pero la editora Ha permitido avances De algunos de los mayores Lanzamientos en formato físico Y digital Que el Limited Run Game Tiene previsto Para los que resta De 2024 Y para más adelante Pasamos a la siguiente noticia Y es que Lifeless Moon Llegará a consolas El 9 de julio ¿Vale? El sucesor espiritual De Lifeless Planet ¿Vale? Este rollo de juegos A mí me gusta bastante Pero son los típicos Que No sé Me gusta Y a la vez No me gusta Me gustan los juegos así En plan Bueno pues Tema de exploración El tema de Y más si es tema De espacio La luna Astronomía Entonces ese rollo Me encanta ¿Vale? Lo tendremos Bueno Anuncio versiones Para consolas ¿Vale? Tanto Todas Básicamente Son todas Tanto Play 5 Bueno Play 4 Sí Play 5 Play 5 Play 4 Equipo XS ¿Vale? Equipo One El 9 de julio Lo tendréis ¿Vale? Se publicó Originalmente El 10 de agosto de 2023 ¿Vale? En PC A través de Steam De hecho El mismo día Que se saldrá en consolas El juego se lanzará También en la Epic Game Store Por si alguien quiere comprar La Epic Game Aunque yo soy más partida De comprar los juegos En Steam Pero bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? La verdad es que el juego Se ve bonito ¿Vale? El juego no se ve Malo del todo Si os gustan los juegos Así en de exploración Y tal Pues mira Os podéis echar un vistacillo Y podéis echarle un ratillo No sé cuánto durará el juego Tiene pinta que tampoco Va a ser un juego muy largo Pero bueno Para echar el rato Y sobre todo Así ya Agosto Pues dices Este, pues en agosto No tengo nada que jugar Pues juego esto Y si no Pues te lo apuntas Para septiembre Que en septiembre Todos volvemos Con más ganas de jugar Porque ya terminamos Las vacaciones Y volvemos a rutinas Pues mira Ese juego está bien ¿Vale? Ahora History Untold Se publicará el 24 de septiembre Ahí tenemos otro juego Después de las vacaciones ¿Vale? ¿Vale? Bueno Pues el juego de estrategia Por turnos Tipo 4X Que ya se anunció Recordaba Podrán solamente La mítica franquicia Civilation Estarán disponibles En PC A través de Steam Y de la Microsoft Store A partir del 24 de septiembre De 2024 ¿Vale? Y obviamente Lo tendremos El mismo día De su lanzamiento En el Game Pass ¿Vale? Por si no lo tenéis Pues ahí tenéis Game Pass ¿Vale? Que tengo más ganas Del Age of Empires Perdón Age of Mythology Ese remaster Antes que este juego 20 veces ¿Vale? Sumo Group Despidera el 15% De su plantilla Ay Dios mío Actualizada El estudio Team Grey Cierra sus puertas Hostia No jodas No jodas Acaba de decir Ha sido actualizada No lo he leído La verdad Vamos a leerlo Tiene está trabajando En dos juegos AAA Para PC y console El primero Era un action RPG Y el segundo Era una mezcla Entre RPG Y un juego de simulación Ninguno de ellos Había llegado A anunciarse De manera oficial El mensaje De esta despedida Destaca que había Recibido en dos ocasiones El primo A mejor entorno laboral De Canadá En los primos Ya no Ya ese premio Se tiene que tirarlo A la basura ¿Vale? En los premios Que otorga la web Game Industry Por parte de la Game World Network En base a la opinión De los empleados ¿Vale? Y el 12 ¿Vale? Noticia original El 12 Sumo Group Ha emitido un comunicado Anunciando despidos ¿Vale? Para no ver mejor Los futuros desafíos Que esperamos En los próximos meses Para asegurar La estabilidad De la empresa De cara al futuro ¿Vale? Y las estimaciones Recientes Entre la plantilla Se desumbo Indican que tiene Más de 1790 Trabajadores Así que Ese 15% Equivale A más de 250 personas Madre mía Esa empresa ¿Cuántos finiquitos Tiene que dar? Madre mía Bueno Esto Lo he dicho en coña Pero bueno Los despidos Afectarán A las oficinas De Canadá Reino Unido Polonia República Checa Y la India ¿Vale? Por cierto Muy buena La comida india Y bueno Asegura No haber sido inmune A la industria Del videojuego Que los despidos Son solo una de las maneras En que están reduciendo Costes Y bueno Aquí por reducir Costes Que nos quede ¿Vale? Entre sus juegos reciente Está Shaq Boy Una aventura a lo grande De Tessa Shineshaw Masacre De Team Sonic Racing Aunque también han colaborado En proyectos como Forza Horizon 5 O Call of Duty Vanguard Bueno pues mira No estaba mal Lo que pasa es que el Vanguard Fue un poquillo fracaso Aunque a mi me gustó Pero bueno Playstation 5 Inecerá en las próximas semanas Entrar a llamadas de Discord Desde la consola Menos más Ya era ahora ¿No? Yo creo que Yo creo que ya Era bastante Vice tarde Creo yo Pero bueno La compañía japonesa Comenzó a integrar Los servicios de Discord En 2022 Un año después De su anuncio Pero no Comenzó a probar La posibilidad De participar en llamadas De voz Desde la consola Hasta 2023 Si es que ya ¿Quién coño usaba? Yo me acuerdo En Modern Warfare 2 Cuando todo el mundo Usaba el micro Y no me quise Escuchar un porrazo Con los micrófonos O la gente Poniendo música De fondo Mientras estamos En la lista de espera Tío Es que era así ¿Vale? Así que bueno Pues nada Tenemos Chicos de Playstation 5 Tenéis Discord Para todo el mundo ¿Vale? Pasamos al siguiente Y es que Prince of Persia The Last Crown Se publicará en Steam El 8 de Agosto ¿Vale? Uno de los mejores juegos De 2024 Y es que Bueno Pues está disponible Tanto en Playstation 5 Xbox XS Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch Y PC ¿Vale? Este juego Si tiene que Molar Tío Yo creo que Este juego Tiene que estar Chulito Tengo ganas De jugarlo ¿Por qué no? Sinceramente Le han puesto Muy buenas notas Al juego Y se ve Súper bonito Tío No se ve mal Está bastante guay Así que Si está en Steam Bueno Pues si lo podemos Buscar por El Game Pass Pues a lo mejor Le echamos un vistacillo Y lo jugamos ¿Vale? Pasamos a la siguiente Noticia Y es que PS5 y Uber Rising Fueron los más vendidos En Reino Unido Durante el mes de mayo Las ventas de consolas Siguen cayendo Hace poquito Hice una noticia De que las consolas Este año Iban bajando ¿Vale? La cuestión es ¿Es por precio? ¿Es porque no hay dinero? ¿Es por la inflación? ¿Es porque La economía del mundo Está un poquito Rara? ¿O es que cada vez La gente juega Menos videojuegos? ¿O la gente En vez de comprarse Una consola Se compra Un PC? ¿O O por ejemplo Otra opción es que A la gente ya no le interesan Tanto los videojuegos? ¿O No tenemos tiempo Para jugar a videojuegos? Son cosas que hay que Tener en cuenta Y Eso Eso hay que tenerlo Eso hay que saberlo Lo que pasa es que claro Si no tienes Si te quitas tiempo De tu vida Y se lo dedica a otras cosas Los videojuegos Se quedan aparte Pero luego ¿Qué pasa? Dices Pues dejo de trabajar menos Claro Pero si dejas de trabajar menos No cobras dinero No cobras el suficiente dinero Solamente para pagar tus deudas Y poca cosa más Y no vas a tener dinero Para jugar a videojuegos Sé que Es la pescadilla Que se muerde la cola Pero bueno A continuación El top 10 de venta de software De Reino Unido Durante el mes de mayo De 2024 ¿Vale? Uber Rising Level Infinity AirSport FC24 Grandes Auto 5 De Rockstar Yo no lo entiendo Ahí está el mejor puto juego Fallout 4 De Bethesda ¿Vale? Hell Drive 2 Sony Go for Tsushima Director Kutz Howard Legacy ¿Vale? Paper Mario De Souls and Gear Door Perdón Call of Duty Modern Warfare 3 Y el décimo es Cyberpunk 2077 ¿Vale? Pasamos a la siguiente noticia Es que THQ Nordic Llevará dos juegos Todavía no anunciando A la Gamescom ¿Vale? Se presentará el 2 de agosto La feria alemana Se celebrará en Colmese De Colonia Entre el 21 y el 25 de agosto Y la compañía austríaca Perdón Tiene previsto mostrar En las mismas En las mismas 5 títulos Ya sabéis que Bueno pues No sé si lo sabíais Pero lo acabo de decir Que la Gamescom Es dentro de poquito ¿Vale? Y eso va a venir muy bien Porque vamos a tener Más noticias Para yo traeros aquí El podcast Que no os aburráis Pero dentro de poquito Ya os digo que vamos a traer Aquí a personitas ¿Vale? Yo creo que ya es momento De traer a personitas Para charlar Para hablar Y yo creo que Nos vamos a pasar Bastante bastante guay Así que nada El plan de THQ Nordic Es anunciarlo el día 2 de agosto Durante el THQ Nordic Digital Showcase De 2024 ¿Vale? Ya es que Ya todo el mundo Tiene sus putos eventos De las compañías Y yo A mí me gustaba todo Cuando estaba en el E3 Tío Que es que te diga Yo soy más Old School La verdad Pasamos a La siguiente noticia Es que paro solo Star The Story of Bubble Bubble 3 llegarás el 11 de agosto ¿Vale? Tanto a Playstation Xbox y Switch ¿Vale? Juego de Taito Tercer entrega de la saga ¿Vale? Y bueno Pues estará en Playstation 4-5 Xbox XS Xbox One Nintendo Switch El 11 de julio ¿Vale? El port del clásico De recreativa Tendrá un precio De 10 papitos Y ya se puede reservar En la eShop De Nintendo Switch Con un 10% De descuento La reserva de Xbox Series Y Xbox One Se abrirá el 19 de junio Y Bueno En Play 5 Y Play 4 Ya se puede añadir En la lista de deseos ¿Vale? Es un jueguecillo De estos antiguillos Me ha llamado mucha atención Porque bueno Digo hostia Pues a lo mejor Os interesa ¿Vale? No se ve mal Es un juego Un poquillo Por así Si los chorra ¿Vale? Super de estas arcades Tío Que más queréis Coño Pero bueno Es una noticia de un juego Pues mira 10 papitos Va a echar rato Paper Mario La puerta milenaria Lidera una semana más La venta en Japón Territorio Switch ¿Vale? Y es que Eh Pa 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 Volvió a ser una semana más El videojuego más vendido en Japón El título exclusivo de Switch Lidera una lista ocupada En su top 10 Exclusivamente por los juegos Por la consola híbrida De Nintendo ¿Vale? Y es que Aquí tenemos los 10 juegos Que más se juegan en Japón Por lo que estoy viendo ¿Vale? Esta semana De hecho el top 10 Está ocupado prácticamente Por juegos de la propia Nintendo Estituando Minecraft Es que puto Minecraft Que grande Vamos a ver que puesto cae en Minecraft Paper Mario La puerta milenaria ¿Vale? Top 1 Animal Crossing New Horizon Top 2 3 Mario Kart 8 de luz Juegazo Cuarto Minecraft Este está en top 5 Si es que yo lo sabía Si es que Minecraft Es lo mejor del mundo Top 5 Super Mario Bros Wonder El puesto número 6 Para Splatoon 3 El puesto número 7 Para Super Mario Party El 8 Super Smash Bros Ultimate El 9 Mario Party Superstar Y el 10 Rainfit Adventure ¿Vale? Me ha sorprendido Que no esté El Mario Luigi Este Hay como La mansión de Luigi Y todo ese rollo ¿Sabes? No sé Pero bueno Y a ver En cuanto a hardware Nintendo Switch Es también la consola Más vendida Sumando más de 53.000 unidades Entre sus 3 modelos En segundo lugar Playstation 5 Con algo menos de 22.000 Y la tercera posición Con mucho más distancia 2.000 ¿Vale? La Nintendo Switch OLED La primera Playstation 5 Bueno Nintendo Switch OLED Con 37.161 unidades Playstation 5 Con 17.338 Switch Lite Con 12.058 Playstation 5 Digital Edition Con 4.490 Switch La normal 4.124 Xbox Series X 1.543 La S 644 Y la Playstation 4 Con 349 unidades Buenos números Por Nintendo en Japón Si es que Nintendo en Japón Es Nintendo Para que no me van a engañar No fluye tanto Sony ni Microsoft Tanto aquí como en Europa Pero la Nintendo La verdad Que hace mucho En Japón Siempre ha hecho Pasamos al siguiente Y es el Lollipop Shane Sound Repop Se lanzará en septiembre Para PC PC5 Switch Xbox Series X Y S ¿Vale? Primer 3 Con gameplay Y bueno Pues nada Aquí lo tenéis El proyecto de sanación 2022 De armar al producto Del juego original Y previsto para el 2003 En que momento Yasuda indicó Que el principal motivo Para recuperar el juego Era la dificultad Para acceder al título Linear En plataformas actuales ¿Vale? Este tipo de juego Tampoco es que Me llame mucha atención Pero Podéis echarle un vistacillo Matar zombies Una chica Con trenzas y tal Pegando con una motosierra Matando A Dietrich Siniestro ¿Vale? El director general De WorldCard Anunció su marcha De Blizzard Tras 12 años Tío Madre de mi vida Increíble El hombre John Hyde Ha anunciado su marcha De la compañía Norteamericana Empezó en 2011 Tío Hijo puta Se ha pegado Y todo su vida ¿Vale? Madre de mi vida En el anterior Ha trabajado Bueno Ha hecho La versión Para consola de Diablo 3 Ha trabajado En 3D Company Para más tarde Darse a la electronic arts Y producido Los títulos Como Westwood Estudios Finalmente Fichar por Sony Como director De producción En God of War 3 Tío El tío Tiene que cobrar Bastante pasta Hijo puta Cabrón Nada Noticias Relevante Pero a ver No tanto A ver La cuestión De todo esto A ver Por donde va El director Ahora Que director Meten aquí ¿Vale? En esta ecuación Para que Siga Para que siga Funcionando WorldCraft Que muchas veces Muchas compañías Fallan mucho Por el CEO Que está ahí En ese puesto El director general Que está ahí En ese puesto Se va Y es el que daba El flow A esa compañía Y después Se va toda la puta Y viene la decadencia Ojalá tú Ahí está Caloduti Pasamos al siguiente Y es que The Half of the Dead 2 Remake Aparece listado Para Nintendo Switch Lanzamiento inminente Bueno Sin interrogación ¿Vale? Se publicó El primer Se publicó En 2022 Pero hasta ahora No habíamos sabido Nada de la segunda ¿Vale? Y parece que La han listado En Peggy ¿Vale? Me escapice Porque va a ser Responsable De desarrollos De este nuevo remake Ayendo Nuevo gráfico Y mecánicas Juegos Para poner Al día El mítico arcade Disparos de Sega ¿Vale? Un arcade Totalmente De primera persona Y poco más Tampoco Pero bueno Como en Nintendo Switch Pues mira Siguiente noticia Y es que el estudio Galvanic Game Anuncia su cierre Los creadores De Wizard Witch Again Y nada Pues tío Otro Estos son Son Compañías Pequeñitas Son estudios Muy pequeñitos Me dan mucha pena Estos estudios Tío De que nadie Se los lleve Tío Pues Microsoft Sony Coño Cómpralo Que a lo mejor Hacéis un videojuego Así en chulito Y a lo mejor Para que también Hay que ver Cuánto gasto Contienen Pero bueno No sé Me dan mucha pena En los estudios Pequeñitos Porque muchas veces O no nos damos cuenta O lanzan un videojuego Así en chulo Y no se juega Nadie se da cuenta Hasta que alguien No juegue Y pegue un boom O gasten mucho dinero En publicidad Para promocionar Ese juego Y que se dé a conocer Es una putada Porque el mundo De los videojuegos Al ser Tan vasto Tan grande Tanto el lanzamiento De videojuegos Intentar saber Que momento Lanzar el juego De que no le pises No te pises Con un juego triple A Un juego de una compañía Famosa Porque si no Tus juegos Se pierden Se pierden En el olvido Se pierden En el maldito olvido De la lista De juegos Y tal Y a lo mejor Te has pegado Yo que sé Tres años de desarrollo Y después Tanto trabajo Para nada Para que ese juego Se quede en el olvido Es un mundo difícil Creo yo Como programador Tú desarrollar Y tal No tienes problema Porque es tu trabajo Y tal A ti te dicen Mira tío Tienes que hacer este juego Vale Lo haces Pero Para lo que es el estudio En sí Que a lo mejor Pues soy yo Que era un estudio Y tal Pues son dinero Que pierdes Pero bueno Lo bueno Por así decirlo Vamos a sacar La parte buena Los programadores Por lo menos Tienen trabajo Vale Y los desarrolladores Y todo el equipo técnico Que tiene hacer un videojuego Pasamos a la siguiente noticia Y es que Sea of Thieves Fue el juego De PlayStation 5 Más descargado En mayo Tanto en Europa Como en América Increíble En Estados Unidos El podio Lo completa Madden Madden NFL 24 Call of Duty Modern Warfare 3 Mientras que en Europa La segunda posición Es para el Incombustible Grandes Autos 5 Y la tercera Para F1 24 ¿Vale? Así que Pues ahí lo dejo No he jugado Tengo que jugarlo Tío Está en el En el de este tío En el Game Pass Creo que este juego Tengo ganas de jugarlo Para que creo que si es de No sé si es un jugador Son varios Si son varios Pues tengo que buscar gente No tengo amigos ¿Vale? No hombre Pasamos a la siguiente noticia Y es que Elden Ring Recibó nuestra sesión Gratuita El día 20 de junio Antes del Shadow of The Madre mía Me ha venido un hipo Perdonarme Antes del Shadow of The Edge Tree ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno pues que va Anunciado nuestra sesión De contenido gratuito Para todos los jugadores A partir del 20 de junio O sea dentro de 4 días ¿Vale? Porque Después va a venir Como ya sabéis Todo el mundo Va a venir Ese DLC ¿Vale? Que todo el mundo Está deseando jugarlo Así que bueno Pues ahí lo tenéis Contenido gratuito ¿Eh? Chicos Os podréis quejar ¿Eh? Os podréis quejar Por parte de Front Software Ay Si es que la gente Se queda por quejarse Cojones Venga pasamos a la siguiente noticia Y es que la fecha y hora Del Nintendo Direct De junio de 2024 Filtrada por esta tercera fuente Se han filtrado más Pero Este parece ser Que lo tenemos ahora mismo Y es que parece ser Que la fecha definitiva Será El 18 de junio ¿Vale? Ahora otra tercera fuente Apunta hacia ese mismo día ¿Vale? Así que bueno Vamos a dar Vamos a dar vistos buenos ¿Vale? Lo que más seguro Que ya se sabía todo Y ya lleva tiempo Y tiempo Y tiempo Eh Anunciándose Y diciéndose Va a ser la Nintendo Switch 2 ¿Vale? Todo el mundo lo sabe Yo lo voy a decir Eso va a ser Lo más seguro El 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 plato fuerte De la conferencia de Nintendo ¿Vale? Así que bueno Pues nada Lo dicho Ahí lo tenéis ¿Vale? Si podemos 18 en que cae Marte Si no me equivoco ¿No? Marte Lo voy a tener difícil Pero bueno Si podemos Pues estaremos en directillo Y veremos a ver Que tal Es la conferencia A ver que hora ¿Vale? Si es buena hora y tal Pues mira Le metemos duro Si no pues Me tengo que joder Y tengo que ver la resubida ¿Vale? Pasamos a la siguiente noticia Y es que He anunciado un videojuego De Kaiju no.8 Para PC y dispositivos móviles Un juego de un anime De una serie anime Famosos Chicos y chicas Que os gusten los animes Pues aquí tenéis un videojuego De una serie de animes ¿Vale? Así que No han dicho toda la fecha Dentro de lo que cabe Pero bueno Estaba con versiones para PC Y dispositivos móviles Tanto iOS Como Android ¿Vale? Así que Un videojuego basado en uno de los animes De moda Kaiju no.8 ¿Vale? Pasamos a la siguiente noticia Que es No, esta no es Perdón Aquí Shovel Knight Anuncia una secuela En una nueva dimensión Y la edición mejorada Del juego original O sea Shovel Knight Es un juego Y ahora han sacado Una secuela De Shovel Knight ¿Vale? El juego estaba ¿Cómo se llamaba? Hostia Me acabo de perder un momento La noticia ¿Sabes? Vale La Shovel Knight Dig ¿Dónde está? Tío Me he perdido Ah Shovel Knight Pocket Dungeon ¿Vale? Ese va a ser el juego Que van a sacar nuevo Y el antiguo El Shovel Knight Va a ser El que van a meterlo En la antigua edición Pues la van a mejorar ¿Vale? El juego original Lo van a mejorar Para que lo sepáis Así que Tenemos la última noticia Para finalizar Este pequeño podcast Y es que Tenemos una mala noticia Para los chicos De Fallout ¿Vale? Los Fallout 76 Y es que Bethesda ha confirmado La mala noticia Y es que Finalmente No tendrá Soporte oficial Para los mods ¿Vale? Ha dicho Han dicho Al ser online Tenemos que proteger La integridad del juego Para asegurarnos De que los jugadores No inyectan Código Y destruyen El equilibrio Del juego ¿Vale? Cuando se lanzó El juego Todo el equipo Dijeron que sí Que iba a llegar Que Bueno En 2018 El jefe Dijo que sí Que nos encantan Los mods Que estamos al 100% Incomprometidos En ofrecerle Soporte en Fallout 76 ¿Vale? Luego Más adelante En el No me acuerdo Cuando fue ¿Vale? Decía en notas Que definitivamente Seguimos trabajando En el soporte Para los mods Que están en camino ¿Vale? Y bueno El tío decía Que sí Que sí Que sí A tope Que va a llegar Estamos trabajando En ello Así que mantente Al tanto Dijo ¿Vale? Y sin embargo En los últimos días ¿Vale? Ha confirmado Que nos llegará El soporte oficial De mod Para Fallout 76 ¿Vale? Y hay una aplicación En ello En una entrevista En Windows Central ¿Vale? Nunca hemos puesto A los jugadores Que añaden mods De interfaz Y cosas así Pero cualquier otro mod En el que esperes Tener un intenso de script Que a menudo se necesita En los juegos Para un jugador No ocurrirá Con Fallout 76 Al ser online Tenemos que proteger La integridad del juego Para asegurarnos De que los jugadores No necesitan código Y destruyen El equilibrio del juego De alguna forma O manera ¿Vale? Es entendible totalmente ¿Vale? Por el hecho De que el juego Es online Y bueno Pues al ser online Pues ya sabes Lo que conlleva Todo eso A no ser Un juego Que es totalmente Individual Como por ejemplo El Fallout 4 El New Vegas El 3 Y etc ¿Vale? Así que bueno chicos Pues aquí finaliza El postquita De hoy Número 5 Espero como siempre Que os haya gustado Que compartáis el post Que a vuestros coleguitas Que os gusten los videojuegos Que espero que vuestro lunes Sea lo más bonito Precioso Y hermoso posible Y por supuesto Nos vemos en el próximo podcast Chicos El próximo lunes Sean buenos Sean felices Coman perdices Comparten Que es vivir Y nos vemos Hasta la próxima Chao